Sí, estamos trabajando en la creación de la nueva Secretaría de la Mujer, se está trabajando en eso, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el paquete económico del año 2025 de gobierno del Estado, se está trabajando en algunas otras cosas, como por ejemplo en el asunto relacionado con la arena Potosí, y la autorización por parte del Legislativo de algunas comercializaciones de los palcos que están ahí adentro, por la temporalidad, que es más allá del plazo de esta Administración, pues queremos ir a tocar la puerta del Legislativo para que tomen nota de ello y autoricen, y entre otras cosas.